20 de junio, hoy es un día mágico, esta noche es mágica, es la noche de la planta. Durante la jornada de hoy, todas las hogueras, las barracas, ahora estamos en la portada de una barraca de categoría especial... ...que se llama La Millor de Totes, por algo será, después entraremos, pero como os estoy comentando... ...es una jornada, una noche en la cual los foguerers, los barrakers, junto con sus artistas... ...se dedican a montar los monumentos, a montar las portadas de las barracas. ...es toda una noche de trabajo, mediante la cual a las 10 de la mañana tiene que estar todo plantado... ...porque pasarán los jurados y que Dios reparta suertes. Esperemos que os guste este reportaje especial de 12 Televisión en la nit de la planta. Estamos en el centro de Alicante, en una demarcación de categoría especial, estamos en la hoguera Hernán Cortés... ...y tengo la enorme, tenemos, tienen ustedes la enorme fortuna de que ya hemos podido coincidir... ...con este grandísimo artista, al que yo tenía muchísimas ganas de entrevistar, al que yo tenía muchísimas ganas de volver a ver... ...bueno, ya ha plantado más veces, pero de constatar que sigue y que seguirá en activo. Es Javier Gómez, el autor de esta maravilla, una de las muchas hogueras que se plantan en categoría especial este año... ...que se llama Llanto de ballenas. No queremos entretenerlo mucho porque es una noche muy especial, es una noche muy complicada... ...es una noche de muchos detalles y ha tenido la gentileza, perdón, de dedicarnos unos minutos. Javi, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ganas teníamos? De hogueras, sin mascarillas, sin gente, sin gente, con mucha gente. Con mucha gente. Con mucha gente. Pregunto obligada. Ya está la hoguera arriba, pero ahora quedan los detallitos. La noche de la planta siempre es una noche complicada y difícil. Ahora quedaba simplemente rematar, poner todos los detalles, poner las figuras... Lo más gordo se ha hecho estos días, con tranquilidad, para que si había algún problema se pudiese solucionar. Realmente no hemos tenido ningún problema, ha ido todo muy bien. Y entonces ahora hemos dejado esta noche pues para lo bonito, que es decorar, poner los detalles, poner las figuras... ...y disfrutar un poco de la noche de la planta tranquilos. Javi, una noche como la de hoy, tú y tu equipo, sobre qué hora más o menos calculáis que vais a terminar... ...y vais a decir, vale, ya está la hoguera terminada, ahora que vengan los de la comisión a adornar los bajos, etcétera... ...que nosotros tenemos que descansar. ¿Más o menos hora? Más o menos. A ver, como lo estamos tomando con mucha calma, porque realmente no queda mucho... ...yo calculo que 12, 1, habremos terminado. Vale, entonces podemos decir que Javi Gómez y su equipo va a participar de la tradición del Día de la Planta... ...y va a cenar Coca, Antoñina y Bacores. Yo espero que sí, porque hace muchos años que no... Yo también espero que sí. Yo espero que sí. Sí, además seguramente pararemos el trabajo para cenar con el equipo, cenar todos en el racó de la hoguera... ...y luego continuaremos hasta que terminemos, aunque tampoco tenemos una prisa especial por terminar. Vais tranquilos, eso es muy buena señal. Una última pregunta y te dejamos. Cuéntanos el argumentario de este monumento de categoría especial, llanto de ballenas. Llanto de ballenas, pues mira, el tema, claro, es un proyecto hecho en el 2019, que se iba a plantar en el 2020. Gracias, o gracias a Dios o por desgracia, el tema sigue vigente porque es un tema ecológico... ...el tema que estamos haciendo nosotros con la naturaleza. Entonces, la parte de abajo es un muro, el muro de las civilizaciones que se está derrubiendo por su propio peso... ...y su propia poderlumbre, por decirlo de alguna manera, y sobre él está la madre naturaleza. Encima de ella están todos los animales que hay en peligro de extinción... ...y arriba del todo son dos ballenas que están huyendo de esa contaminación. A los lados, los contrarremates. En este lado está la miseria, que es la miseria humana, que es la que corrompe todo y la que lo estropea todo. Y en este lado está el hombre de hoy en día, encerrado en sí mismo, que ve el mundo a través del móvil. No ve lo que está pasando en el planeta realmente, simplemente lo ve todo a través del móvil. Y es una hoguera en dos, porque la parte de atrás es otra hoguera. La parte de atrás, aquí es la naturaleza y la parte de atrás es el progreso. Y todo lo que ha traído el progreso al mundo. Que es barriles de petróleo, el chapapote, contaminación, basura, plásticos... ...y son dos partes muy diferenciadas en la hoguera. Javi, un mensaje maravilloso, que esperemos que cale... Espero que sí. Esperemos que cale, de muchas maneras, que cale en el jurado... Sí. Y que cale, pero escucha, yo te conozco, por encima del jurado estoy seguro de que prefieres que cale en la sociedad. Sí, sí, sí. Porque ese sería el gran premio, que esta hoguera fuera enseñanza. Sí, yo además estoy tan satisfe... lo tengo que decir, estoy muy satisfecho de la hoguera. Entonces, esa satisfacción que te queda como profesional, no la empaña nada. Ni un mal premio, ni una mala valoración. Además, la gente que la está viendo, todos los comentarios son muy buenos y a mí es lo que me vale. Al final, lo que te queda de todo esto es la memoria popular. Que la gente se acuerda de la hoguera de las ballenas. Exacto. Y eso es lo que realmente vale en esta fiesta. Pues que así sea, que vaya bien la noche de la planta. Gracias de verdad por habernos atendido. Muchísima suerte, Javi. Eres un gran artista. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Quino García Parodi es el presidente de la Millor de Totes. Y creo que es una barraca muy bien titulada, porque es una barraca de categoría especial que cumple este año, si no me equivoco, el décimo aniversario. Exacto. Él es una persona que viene de hogueras. Es un barraquer foguerer. Y tengo los pelos de punta, porque creo que es una combinación perfecta. Bueno, primero de todo, pregunta tópica. Nit de la planta, ¿cómo la está viviendo el presidente de la barraca? Muchos nervios. La verdad es que esta noche es una noche muy especial y están, pues eso, los nervios a flor de piel. Muchas, 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 porque volvemos después de tres años. Qué ganas teníamos, Joaquín. No te lo puedes imaginar, José Ángel, de verdad. Es el año más emocionante de mi vida y tú sabes que llevo toda la vida. Es emocionantísimo volver a la calle y volver a todo, a escuchar todo, la pólvora, todo. Quino, nuestro público evidentemente es alicantino de la provincia, pero también emitimos nuestros reportajes para muchas televisiones locales de España, que no conocen al 100% nuestras tradiciones. El menú de la nit de la planta en la Millor de Totes, ¿cuál va a ser? Pues hombre, por supuesto, coca antoñina y vacores. Eso no puede faltar. Y luego, por lo que sea, pero no puede faltar la coca antoñina y les vacores. Bueno, yo sé que esta barraca cuenta con unos cargos de honor muy importantes. Es una barraca que, como he dicho, cuida mucho la interrelación para que nunca se pierda entre las hogueras. Y me gustaría entrar contigo y que me presentaras a dos o tres personas. Claro que sí. Pues vamos para adentro. Bienvenidos. Pues estoy muy bien acompañado por Marisol Cañizares, que es la barraquera de honor de la Millor de Totes. Y Marisol, empiezan las hogueras. Teníamos muchísimas ganas de volver, de quitarnos la mascarilla, de reunirnos y de hacer fiesta. ¿Qué significa para ti vivir una noche de la planta en esta barraca como barraquera de honor? Pues ya ves, después de dos años sin fiestas y en la barraca que ya hacemos diez años este año, mucha emoción, muy emocionante y muchas ganas de fiesta y de todo. Hay ganas de Coca Antoñina, Bacores... Por supuesto, claro. ¿Habrá en tu mesa? Claro. ¿Me reservarás un trocito? Por supuesto. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y que disfrutes de las hogueras. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar no equivocarme, porque ahora mismo tendríamos que llamar a... No al señor pirotécnico, teníamos que llamar a los bomberos, porque estoy con los pelos de punta rodeado de fuego. Mar Árgiles, bella del FOC de 1995, Liria José Victoria, una de sus amas de honor, Maite Pérez Marco, belleza del FOC de 2002, que es la crema ahora de esta barraca. Con vuestro permiso voy a comenzar con la crema ahora. A ver, vosotros estáis muy bien enseñadas, veo que tus ojos están muy emocionados. Nos teníamos muchísimas ganas, Maite, de volver a salir a la calle. ¿Qué significa para ti vivir una noche de la planta como crema ahora de esta barraca? Bueno, pues significa volver a retomar mis años de festera, volver a retomar los días de fuego, de luz, acompañada con amigos, acompañada con gente que me está apoyando, que me está queriendo muchísimo, que me está tratando fenomenal y que me está dando la oportunidad de volver a vivir las hogueras, bueno, como alguien muy especial, como ellos me están tratando. Como alguien muy especial que eres, porque tu año fue impecable. Muchísimas gracias, Maite. A ti. Enhorabuena y que dentro de muchos días quemes bien la barraca. Gracias. Con permiso, Liria, me voy con tu belleza del FOC. Belleza del FOC, Mar Árgiles, qué maravilla de mujer, qué traje más bonito que te hizo... Manolo Spuch. Manolo Spuch, un traje de noche blanco impresionante por la foguera La Goteta, que me acuerdo perfectamente. Ya me va viniendo la memoria, es que estas mujeres me rejuvenecen. ¿Qué tal? Ya teníamos ganas. ¿Cómo se vive? ¿Cómo vive una belleza del FOC? Porque yo no digo nunca una ex-belleza del FOC. Siempre van a ser bellezas del FOC y siempre van a ser damas del FOC, porque el cargo nunca se abandona. La mujer de fuego lo es durante toda la vida. ¿Cómo vive una belleza del FOC una noche de la planta? Pues la verdad, llevábamos dos años esperándola. Sí. Y con muchísimas ganas. Como llevamos ya dos días plantando, parece que sea una eternidad. Digo, pero la verdad es que ya teníamos muchísima ilusión. Y además siendo el décimo aniversario de esta barraca, la millor de totes. Que como ha dicho Maite, nos ha acogido, a mí me acogieron el año pasado como crema hora. Y vamos, fui crema hora y ya directamente socia. O sea que yo ya soy socia, ya no soy crema hora. Comeremos coca, Antoña y Neva Cores. Claro, ahí está. Si queréis, pasáis y tomáis un poquito. Pues tanto, mi compañera Mari Carmen como yo te tomamos la palabra. Muchísimas gracias, querida belleza. A vosotros siempre. Voy a hablar con una de tus damas. Si me permites, Maite, gracias. Bueno, Liria José Victoria, dama de honor de la belleza del FOC, de Mar Argilés por la Foguera Plaza de Santa María. Esa sí que te pone los pelos de punta. Esa sí que me pone los pelos de punta. Recuerdo aquellas convivencias en Cuenca. ¿Recuerdas? Sí, sí, sí. Cuando fuimos a ver la fábrica Solán de Cabras que las cargaron a las pobres con unas botellas de agua. Y digo, mira, las pobrecitas. Pero bueno, dejemos de recuerdos y centrémonos en el presente. ¿Estáis maravillosas? ¿Estáis para repetir? ¿Repetirías? Yo creo que eso se vive una vez en la vida. Y lo más importante es que tuvimos la suerte de poder representar a Alicante cada una en nuestro año. Y yo creo que repetir no repetiría. Yo lo que repito es el ambiente de la fiesta, los amigos que quedan después de ese año. Y lo que nos queda en la sangre a todos, que es cuando oremos a pólvora y cuando vibramos con el himno de los fogueres. Una última pregunta que es la misma que le he hecho tanto a Mar como a Maite. Desde tu perspectiva de Alicantina y de Dama del Fog, pero sobre todo de Alicantina y Foguerera. ¿Cómo se vive una noche de la planta? Sobre todo una noche de la planta histórica como la de este año, Liria. Pues se vive con mucha emoción, con los sentimientos a flor de piel, sobre todo por las personas que nos han dejado durante estos dos años. Y mi homenaje a toda la gente que por desgracia no ha podido disfrutar como estamos disfrutando nosotros de esta noche. Y sobre todo desearos a todos unas felices hogueras después de estos dos años tan malditos que hemos dejado atrás afortunadamente. Que los quemaremos el día 24. Chicas, ha sido un placer y un honor estar con vosotras. Disfrutar de las fiestas. Igualmente, muchas gracias. Nos pasará por la coca. Gracias, vamos, vamos, vamos. Bueno, señores y señores, nos íbamos a ir y hemos cogido ambiente de la barraca, hemos cogido al presidente, a la crema hora, a todos los cargos de honor. Pero nos vamos a quedar porque Kino, que está ahí, va a recibir una sorpresa de la cual es absolutamente desconocedor. Creo que va a ocurrir en unos minutos y 12 Televisión va a ser testigo de excepción. Gracias. 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 Nos habíamos quedado por dos razones. Porque Joaquín ha tenido la gentileza de invitarnos a mi operadora de cámara y a mí a cenar, pero nos habíamos quedado porque sabíamos que iba a ocurrir, que no me quiero emocionar, algo que te mereces de verdad. Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes? Aunque sé que es una pregunta súper tópica, Joaquín. Ahora mismo estoy emocionado, eufórico. Y esto, de parte de la turna de Derecho Alicante, como te gustan tanto nuestras acciones, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy agradecidos porque siempre, porque nos apoyas. Claro que sí, a la turna siempre hay que apoyarla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ya no puedo esportar mezclos, estamos. Bueno, continúa con el discurso emocionado, contento y aparte, Joaquín es un homenaje muy merecido. La verdad es que, a ver, yo no creo que me merezca nada. ¿Cómo que no? Simplemente soy un festero más, que lucho por nuestra fiesta, que peleo por mi barraca, por mi gente. Y bueno, pues agradecidísimo de todo lo que me están haciendo, estoy súper emocionado. No paro de llorar. José Ángel, tú que me conoces, ¿dónde está la insignia de oro? La insignia de oro, maravillosa. La primera, señores y señores, la primera insignia de oro de la barraca, la mayor de totes, la lleva, quien la tiene que llevar, su presidente. Quino, no tengo en esto más. Enhorabuena y a disfrutar de la noche de la planta. Muchísimas gracias, José Ángel. Y que sabes que eres mi hermano. Gracias, gracias. Bueno, señoras y señores, ya han visto, la noche de la planta es un caleidoscopio de emociones. Ya han visto en la hoguera Hernán Cortés, de qué manera tan laboriosa. Y me ha gustado ver a Javi Gómez tan tranquilo, tan sereno, plantando todas las emociones que se han desarrollado aquí, en la barraca, la mayor de totes, con este homenaje merecidísimo al presidente. Y bueno, no nos queda más que despedir el reportaje. Nos han invitado a cenar. Mari Carmen, ¿nos quedamos a cenar? Sí, sí, dímelo con la cámara. ¿Nos quedamos? Vale. Pues señoras y señores, estamos en hogueras. Recuerden que la programación de 12 Televisión les va a ofrecer muchos directos todos los días a las 2 de la tarde, más que tal la Plaza de los Luceros. Y a partir de mañana, las ofrendas, el desfile folclórico internacional y la crema. Buena nit de la planta a todos. Buenes fogueres.